Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 17 de julio de 2017 y cuando todo a tu alrededor parezca complicarse y empieces a perder el entusiasmo, proyectate hacia todo lo positivo que estás viviendo y no te detengas en nada negativo. Se reabren oportunidades que por un momento pensaste que no iban a presentarse nuevamente. Has estado algo inquieto o inquieta, pero a partir de ahora esas inquietudes se soslayan y te proyectan hacia nuevos horizontes sentimentales y emocionales. Tu signo de fuego recibe ahora el impacto de la luna y será muy compatible contigo y con este impulso te animas a decirle a esa persona lo mucho que te interesa. Procedamos a describir este y otros aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo o tus números de la suerte y la fortuna. En la salud todo lo posible debes hacer por separar tus preocupaciones laborales de tus inquietudes personales. Toma tiempo para descansar y relajarte. Tu organismo requiere un regalo y hoy es un día idóneo para recuperar energías y elevar tus defensas. En el trabajo podrías estar pensando en un trabajo extra alternativo que te dé mucho más dinero, pero antes de comprometerte espera un poco, pues hay buenas vibraciones a tu alrededor y la posibilidad muy pronto de un aumento de salario en tu lugar de empleo es muy cercana. Así que no vayas a mover ningún deseo ni ningún cambio para no influir en tu futuro. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna para ti del día de hoy porque tienes el 3, el 17 y el 38. Juégalos hoy porque mañana serán completamente diferentes. Y ahora en el amor estás en una etapa de éxito amoroso y tu vida se reviste con un carisma de sensualidad y mucha pasión. Las energías cósmicas que están ahora imperando en tu signo te vuelven encantador o encantadora, irradiando felicidad en todo momento. Por lo tanto, disfruta de tu felicidad y de tu fortuna. Hasta mañana, Leo.